Pues aquí seguimos con Capital y vamos a abrir ya el consultorio de bolsa hoy con ayuda de Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Nicolás, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los índices han comenzado, IBEX 35 subiendo, pero a la media hora se ha dado la vuelta, está bajando en estos momentos, pero la verdad es que está muy plano, 6.686 puntos en estos momentos y el resto de indicadores los tenemos también con oscilaciones poco importantes. La bolsa italiana baja a 0,2, eso recorta también el DAX de Frankfurt y completamente planos están el K40, el Eurostock, el FT100. Nicolás, seguro que mientras usted venía de camino no ha podido escuchar las últimas declaraciones de Luis de Guindos. Las hacía hace un instante cuando entraba a la reunión del ECOFIN, le preguntaban por cómo van a ser esas condiciones para el rescate a la banca española. Esto decía Luis de Guindos. Estos son bonos cupones cero, con lo cual supone que aproximadamente, para que tengan ustedes una idea, los primeros vencimientos de estos bonos se producirán en un periodo que se puede acercar a los 10 años. Muchísimas gracias. ¿Y el tipo de interés? Muy bajo, el tipo de interés va a ser muy reducido. Sí, pero hablábamos 3 o 4... Incluso puede ser más bajo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí ha dado alguna pincelada. Ha dicho que después en la rueda de prensa posterior que va a dar más detalles. De eso que ha escuchado el hecho de que sea cupón cero y tipos de interés por debajo del 4%, ¿le suena bien? Sí, o sea, un bono cupón cero lo que quiere decir es que no paga intereses durante toda la vida del préstamo. Es decir, todos los intereses se acumulan en el vencimiento final. Lo cual quiere decir que no se va a tener que hacer ningún desembolso de ese préstamo hasta el final. Es decir, no es un préstamo de estos que se va devolviendo mes a mes o año a año con sus correspondientes intereses, sino que se hace un pago único, en este caso en un plazo, como ha dicho, de entre 10 y 15 años. Entonces, bueno, entiendo que todo lo que sea en este momento retrasar los desembolsos que tenga que hacer el Estado, pues lógicamente es positivo. Bueno, los índices, ¿cómo los ve? ¿Qué están esperando? Porque además las primas de riesgo ahí siguen tal cual. La española, bueno, ahora lo tenemos un poquito por debajo del 7%, el bono a 10 años, en el 6,99. Eso sí que nos relaja. Pues no, la verdad es que no ha habido una reacción así significativa en estos últimos días. También es cierto que, de alguna forma, estas medidas que se están aprobando hoy, pues ya se anticiparon en la cumbre de hace unos días que esto se iba a aprobar. Y ya desde hace algo más tiempo, pues el mercado ya venía especulando que esto iba a suceder. Como siempre pasa, digamos que el mercado suele anticipar este tipo de medidas. Y lo podemos ver en el caso del IBEX, que estaba en el 6.000, hace a principios de junio. Y, bueno, pues desde entonces, digamos que está en una fase de rebote. Hemos llegado al 7.200, ahora hemos vuelto a retroceder. Yo creo que vamos a seguir ahora, pues más bien en este rango, durante algún tiempo. Es posible que el 6.500 ahora sea un poco el nivel en el que aguantemos. Y por arriba, bueno, pues tenemos ese 7.200, ¿no? Quizás no esperaría mucho más de momento, ¿no? A lo mejor durante el mes de julio, al menos, julio y agosto, pues nos movemos un poco en ese rango. En todo caso, quizás el riesgo pudiera ser que nos acercásemos un poco más al 6.000, ¿no? Yo creo que ahora mismo no hay realmente motivos para esperar una clara recuperación de la bolsa. Porque la situación en los próximos dos o tres meses, pues va a seguir siendo negativa en lo que es la economía. Y, en mi opinión, pues tampoco esperaría un nuevo derrumbe muy fuerte, ¿no? En ese sentido, pues después de la caída tan fuerte que ha habido de marzo a mayo, ¿no? Que el IBEX ha bajado ahí un 30% aproximadamente. Yo creo que estamos en un periodo, bueno, pues de consolidación. En espera de ver cómo evolucionan las cosas. Y ya digo, 6.500, 7.500 podría ser el rango de las próximas semanas. Bueno, vamos a ir dando paso ya a los oyentes. Saludamos en primer lugar a Mariano, que nos llama desde Madrid. Buenos días. Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias. Sí, mire, quería preguntarle por día. La tengo a una media de 3,7,4. A ver qué me comenta. Si conservarlas o darle salida. Muchas gracias. Muy bien, pues los títulos de día están bajando esta mañana a un punto porcentual 3,62 euros. Bueno, yo los conservaría. Día es una compañía relativamente previsible, estable en sus números. No da sorpresas, pues ni negativas ni positivas. Tiene, bueno, pues una línea de crecimiento moderado. A medio plazo, pues su gran apuesta es crecer en mercados emergentes. Pues está en Brasil, está en Turquía, está en varios países, donde todavía, digamos, que tiene una posición pequeña. Entonces, todavía no hay una gran aportación de esos países a lo que son sus resultados. Pero, bueno, la idea es que eso, poco a poco, en los próximos 3 a 5 años vaya cobrando importancia y sea la principal fuente de crecimiento. Entonces, yo creo que es una compañía con la que hacer una apuesta un poco de medio y largo plazo sin demasiado riesgo, menos en teoría, porque en España está aguantando bien y, pues quizás a lo mejor durante, tampoco esperando una subida así muy fuerte. Un valor tranquilo con una tendencia de crecimiento moderado a largo plazo. Bueno, esto es el consultorio capital. Y, bueno, los futuros americanos están bajando en estos momentos 0,3% el del S&P 500. Eso retrocede también el futuro del Nasdaq. Vamos a ver cómo, las previsiones para la apertura de hoy de Wall Street con nuestro corresponsal Mario Saavedra. Desde Nueva York, en este día, sin datos macroeconómicos relevantes, toda la atención va a estar centrada en el arranque de la temporada de presentación de resultados. Se van a cotizar los de Alcoa, que se han conocido este lunes en general. Las expectativas están bastante bajas y reduciéndose. Hace un mes, por ejemplo, lo que se estimaba de aumento de beneficios para el segundo trimestre era de un 6,4%. Ese era el consenso del mercado. Ahora se ha reducido, de un mes a esta parte, a un 3,2%. Las expectativas, como decimos, son bajas. La macroeconomía no termina de funcionar. Europa sigue lastrando. Y hay un problema colateral a todo esto. Y es que, hace unos meses, se preguntaban algunos cómo es que no se contrataba, si los beneficios de las empresas seguían aumentando. La respuesta que daban algunos era que tenía que mantenerse ese crecimiento de beneficios. Ahora, precisamente, que parece que se van a ralentizar, pues se pierden esperanzas de que, efectivamente, aumente la contratación con todas las implicaciones que esto tiene. Por supuesto, este martes también se va a estar atento a los detalles que han salido del Eurogrupo. Y muy atento, sobre todo a las semanas, es un vector de Wall Street también a la prima de riesgo española e italiana. Gracias, Mario. Bueno, como vean los indicadores americanos, ayer cerraron ligeramente a la baja, en torno al 0,2%, tanto Dow Jones, SP, Nasdaq. Bueno, pues, realmente los índices americanos, yo creo que también han entrado un poco en una fase de estabilización. Es decir, el arranque así al fista que tuvieron el primer trimestre de este año, pues no ha acabado de cuajar. Ha venido una corrección, pero tampoco hay motivos para que haya caídas fuertes. La economía se está desacelerando un poquito, pero no de forma acusada. Este año podría crecer en torno al 2%, el crecimiento de los beneficios se está moderando. Es decir, el escenario no es especialmente brillante, pero tampoco vemos que se esté produciendo un giro hacia una recesión o hacia un deterioro grave. Entonces, bueno, pues yo veo también a los índices americanos moviéndose más bien en un rango en los próximos meses. También hay que tener en cuenta que vienen elecciones en noviembre, donde, bueno, pues no está claro si va a haber un cambio de gobierno o no. Entonces, yo creo que todo eso va a mantener un poco al mercado americano más o menos estable. Quizás con un ligero sesgo alcista, porque, pese a todo, pues la bolsa está relativamente barata en sus múltiplos de valoración, pero sin esperar así un gran despegue este año. Bueno, pues los futuros americanos los tenemos, como decíamos, con recortes del 0,3%. Está el del S&P 500, 1.344. El futuro del Nasdaq también con caídas del 0,3% hasta 2.597. Seguimos aquí en Capital, la Bolsa y la Vida, en el consultorio. Hemos escuchado hace unos instantes lo que decía el ministro de Economía, Luis de Guindos, a la entrada del ECOFIN sobre cómo van a ser esos préstamos a los bancos españoles. Y tenemos también declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Siguiendo lo está nuestra compañera Eva Pareja. Eva, ¿qué ha dicho Montoro esta mañana? Buenos días. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Finalmente no ha podido venir el ministro de Hacienda si lo ha hecho su número 2 el secretario de Estado de Administraciones Públicas, refiriéndose a esa otra pata del acuerdo alcanzado esta noche en el Eurogrupo, esa ampliación a un año más para que España sea capaz de conseguir los objetivos de déficit fiscal y que lleven ese déficit al 2,8% en 2014. Pues bien ha dicho Antonio Beteta que España va a cumplir con los objetivos de déficit, que puede y que debe hacerlo y que es el deber de España lograrlo, tanto las entidades locales como las comunidades autónomas, porque es la respuesta que debe dar este Gobierno y la responsabilidad que tiene no solo para con el presente, sino también la obligación para las generaciones futuras. En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha sido bastante taxativo al señalar que es la hora de la austeridad, pero sin merma de la calidad y que son palabras del Gobierno, significa que es tiempo de más Europa. Para ello ha anunciado además nuevas medidas que va a aprobar precisamente este viernes el Consejo de Ministros. La primera, la más clara, es esa reforma de la Administración local que dice que tiene que eliminar una lacra que actualmente tienen los ayuntamientos, como son las competencias impropias para lograr que estos ayuntamientos dejen de financiar servicios para los que no tienen competencias y también para ello dice que se va a acabar de esta manera con las duplicidades, con las ineficiencias y con los servicios administrativos que no son de su competencia. Asimismo ha señalado Beteta, se van a limitar los sueldos de los alcaldes para que resultar elegido como alcalde sea una responsabilidad que signifique también revivir cuentas. Gracias, Eva. Bueno, pues mensajes que se van repitiendo algunos de ellos y que esperemos se concreten ya entre este miércoles y este viernes. ¿Cree que en este caso, una vez que se concreten esas medidas, sí que se notarán la prima de riesgo? Pues no lo sé. Eso esperamos, ¿no? Al menos. Eso esperamos, ¿no? Yo creo que está claro que un factor fundamental para España ahora mismo es hacer creíble que vamos a reducir el déficit, ¿no? Lo que pasa que, claro, no es tan sencillo demostrar eso haciendo unos números en un papel. A lo mejor hay que esperar a que la evolución del déficit en los próximos meses refleje que efectivamente se está produciendo esa mejoría, ¿no? Y, bueno, pues mientras tanto la cuestión es cómo mantenemos la rentabilidad de los bonos en unos niveles razonables, ¿no? ¿Hasta qué punto va a haber ayudas por parte del BCE, por parte de los fondos de rescate? Yo creo que eso es el otro factor importante que queda por resolver. Quizás lo que puede suceder es que si España realmente hace unos presupuestos creíbles, pues entonces sí recibamos esa ayuda, ¿no?, de bien del BCE o bien de los fondos de rescate que en principio se crearon para eso, ¿no? Yo creo que por ahí debería ir un poco la salida, es decir, hacer este esfuerzo de ajuste y que después Europa responda, pues, confiando. Al fin y al cabo, que un fondo de rescate compre bonos españoles no significa que no estén regalando el dinero, porque esos bonos habrá que pagarlos en su día. Significa que confían en que les vayamos a pagar, ¿no? Entonces, esa confianza yo creo que tiene que venir, pues, de unos presupuestos creíbles. Bueno, esta mañana, cuando han abierto las bolsas, a las nueve ha sido suspendida de cotización en Portugal, Brisa, y tenemos informaciones que pueden afectar a la española Abertis. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid, cuéntanos. Pues ha sido suspendida de cotización Brisa en la bolsa portuguesa porque hoy el regulador portugués exigía más información al respecto de un comentario que se podía leer en el periódico portugués Diario Económico en el que aseguraba que los dos principales socios de la compañía habrían incrementado el precio de la OPA a 20 céntimos, con lo que la oferta final quedaría en 2,66 euros por acción. Recordemos que el pasado 29 de marzo los accionistas mayoritarios de Brisa, José Mello y también la compañía Apolo, mandaron una oferta, una OPA, al total de Brisa y que afecta directamente a Abertis, que posee un 15% o algo a lo que la compañía española se opuso porque la valoración consideraba que era baja, porque había ausencia de prima, por conflicto de intereses y también por cancelación del dividendo. Pues bueno, a la espera de conocer más detalles de esa OPA, la compañía Abertis está hoy muy plana en el mercado con una subida del 0,2%, Brisa todavía suspendida de cotización. Gracias Natalia. Bueno Nicolás, pues a la vuelta comentamos algo sobre Abertis, que esta mañana está subiendo 0,14%. De momento hacemos una pausa, escuchamos las últimas noticias y después continuamos el consultorio Capital a través de Radio Inter Economía, de Business Television y por supuesto a través de Negocios.com.